hola que tal espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal en este vídeo les vengo a mostrar el desafío visitar ruinas de espectro y sombra son tres en este desafío las ruinas que tenemos que visitar así que les voy a dar la ubicación de cada uno aprovecho este momento para decirles que no se olviden suscribirse darle like y comentar ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo vamos a caer en esta ubicación esta sería una de las primeras ubicaciones únicamente cayendo nos estaría contando esta sería la segunda ubicación como ven nos estaría contando la segunda ubicación es aquí esta sería la tercera ubicación como podemos ver tiene forma de un cráneo la montaña cayendo nos estaría contando el desafío no se olviden suscribirse darle like si les gustó el vídeo y comentar